Hola, bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN, en nuestra tele son las 6 y 30, en la costa de Estados Unidos, estas son las noticias del momento. Nueva polémica en Colombia. A través de una reforma constitucional, el gobierno intentará crear mecanismos para facilitar puesta en marcha de eventuales acuerdos con las FARC. La oposición rechaza la propuesta. El Vaticano descarta reunión entre el Papa Francisco y las FARC en próximo viaje del pontífice a la Habana, Cuba. La defensa del preso político Leopoldo López calificó de irresponsables las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó tener las pruebas en las que se demuestra que querían asesinar al líder del Partido Voluntad Popular. Por falta de materia prima, panaderías y pastelerías en Venezuela trabajan al 50% de su capacidad, situación que coloca en riesgo cientos de puestos de trabajo. A pesar de sus propuestas anti-inmigrantes, el magnate Donald Trump continúa liderando las encuestas de aceptación entre el Partido Republicano en la carrera por la Casa Blanca. Preocupación por segundo desplome de un edificio residencial en menos de un mes en Madrid. Hombres armados con rifles de largo alcance dispararon contra los guardias del Palacio de Dolmabache en parte europea de Estambul. Revuelo mundial por aprobación del uso de píldora que promete incrementar el deseo sexual femenino se venderá solo bajo fórmula médica en farmacias de Estados Unidos. A pesar de las adversidades, los niños colombianos, los segundos más felices del mundo, según estudio de la Universidad de York en Inglaterra. Noticias RCN con Yalena Jacome Iniciamos en Colombia porque en el país se ha desatado otra polémica tras el anuncio del gobierno y la unidad nacional, el grupo de partidos que lo apoyan en el Congreso. A través de una reforma constitucional tratarían de crear una serie de mecanismos para facilitar la puesta en marcha de los eventuales acuerdos con las FARC. Sin embargo, la oposición anunció su rechazo a esta nueva iniciativa. Por ahora, el gobierno y sus aliados en el Congreso consideran que una reforma constitucional sería el primer paso para crear mecanismos que más adelante faciliten la adopción legal de los eventuales acuerdos de paz con las FARC. Y sobre todo para crear una alta comisión legislativa que va a legislar en un menor tiempo de lo que lo puede hacer el Congreso para que cuando se vayan pactando cosas en La Habana se puedan incorporar automáticamente en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la pretendida reforma constitucional debe pasar por el Congreso, en donde no hay unanimidad. Parece un grupo de colegiales preparando un paseo sin destino. Yo les pregunto, ¿qué quieren refrendar? Y no me contestan. Es que están pretendiendo de verdad que sean las FARC haciendo parte del Congreso las que se aprueben ellas mismas las leyes que las benefician. Eso tiene que ser rechazado por todos los colombianos y por todos los sectores políticos del país. Es lo que hemos venido diciendo desde el Partido Conservador y me ratifico en esas declaraciones. El gobierno y su bancada se reunieron anoche en la Casa de Nariño para tratar de buscarle salidas jurídicas a los eventuales acuerdos de paz con las FARC. Naciones Unidas aseguró que no se puede pensar en la reducción de la fuerza pública en Colombia y que se necesita un ejército fuerte y eficaz para el posconflicto. También señaló que se necesitan métodos expeditos para la implementación de los acuerdos y que no se puede desconocer la voz del pueblo. Naciones Unidas lanzó la alerta por zonas donde permanecen las FARC, pero ya hay otros grupos armados ilegales en disputa por lo que han llamado el cupo del poder económico ilegal. Ya tenemos informes de que se están moviendo para posicionarse, para tomar poder de los ingresos ilícitos que se genera en muchas de esas regiones. Es por eso que la organización internacional se opone a la idea de reducir las fuerzas armadas. Debo decir aquí públicamente que es un argumento muy fuerte para mantener una fuerza pública fuerte y eficaz. En la presentación del informe sobre la situación humanitaria durante el proceso de paz, la ONU destacó una reducción de los ataques y el desplazamiento en el país, aunque recalcó que cada mes 17 mil personas deben dejar sus hogares por cuenta del conflicto. El Vaticano descartó una reunión entre el Papa Francisco y las FARC en su histórico viaje a Cuba en septiembre. Altos funcionarios de la Santa Sede aseguraron que la agenda del pontífice en la isla es muy apretada, aunque no descartaron que el jerarca de la Iglesia Católica aproveche para referirse al proceso de paz. Obviamente el Santo Padre siempre está feliz y empeñado en trabajar por la paz entre los pueblos. Pero en este caso, durante la Agenda Papal a Cuba, no está previsto algún encuentro entre el Santo Padre y las FARC. Vamos ahora con noticias de Venezuela, donde la defensa de Leopoldo López aseguró que el presidente Nicolás Maduro mintió y que el gobierno venezolano no tiene ninguna prueba que demuestre que iban a atentar contra la vida del líder opositor. RCN en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Este miércoles se reanudó el juicio que se le sigue al preso político Leopoldo López. Su abogado defensor Roberto Marrero reaccionó y calificó de irresponsables las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien afirmó tener las pruebas en las que se demuestra que querían asesinar al líder del partido Voluntad Popular. Es lamentable que el presidente de la República diga que él tiene pruebas de un intento de asesinato de Leopoldo López y las haya guardado durante más de un año y medio. Eso es cuando menos irresponsable. Hoy se celebró la audiencia número 55 que se le sigue al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Sus abogados, familiares y sociedad civil aseguran que continuarán en la lucha hasta lograr la libertad plena. Nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oliver. Gracias. Seguimos en Venezuela, donde el desabastecimiento cada vez es peor. Las panaderías ya no tienen insumos para hacer sus productos. RCN en el lugar de la noticia con Gabriela Oneto. Gabriela. Así es, muy buenas tardes. El escasez reinante en Venezuela llega a las panaderías. La falta de harina de trigo ha hecho que muchos establecimientos hayan tenido que cerrar sus puertas. Al igual que ocurre con otros productos, en Venezuela no se consigue harina de trigo, lo que ocasiona una grave crisis en el sector panadero del país. El inventario que hay es para abastecer 50% de lo que regularmente vende una panadería. Muchas panaderías y pastelerías ven amenazada su estabilidad producto de la falta de harina. Si no tengo harina no puedo producir nada. Nelly tiene 35 años dedicada a la pastelería. Asegura que nunca antes su negocio había atravesado una crisis como la de hoy. Ya no es la misma producción. He bajado mucho las ventas por esa problemática de la harina. Producto de la escasez de harina, los dueños de las panaderías se han visto en la obligación de regular la venta de pan a los clientes. Dueños de panaderías hacen un llamado al gobierno nacional a fin de que puedan establecerse mesas de trabajo con representación de los diversos sectores afectados a fin de dar solución a esta situación que hoy atenta contra cientos de puestos de trabajo. Es nuestro aporte, seguiremos informando. Gabriela, gracias. En Estados Unidos se acorta la distancia en intención de voto entre la principal aspirante demócrata a la presidencia de este país, Hillary Clinton, y el precandidato republicano Donald Trump. RCN en el lugar de la noticia con Diana Castañeda. Diana. Hola, muy buenas tardes. Así es, el controvertido magnate Donald Trump continúa liderando las encuestas de aceptación del partido republicano con 20 puntos de diferencia frente a sus otros cuatro contrincantes que lideran, entre ellos Jeff Bush y también Marco Rubio. Pero hoy Donald Trump volvió a dar de qué hablar después de criticar al fundador de Facebook, quien asegura que contrata demasiados migrantes baratos cuando solo debería contratar a ciudadanos estadounidenses. A pesar de que Donald Trump continúa encabezando las encuestas del partido republicano, es Hillary Clinton quien aparece como la más opcionada y favorita para convertirse en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro centro de noticias RCN. Feliz tarde, Diana. Gracias. Emergencia en Madrid. Hay preocupación por el segundo desplome de un edificio residencial en menos de un mes. Unas grietas en la planta baja del edificio alarmaron a los vecinos. Decidieron avisar a los bomberos y estos optaron por desalojar el inmueble. Al poco tiempo se derrumbó. Los inquilinos salvaron la vida, pero pasaron angustia. Se trata de 43 personas de origen asiático y ecuatoriano. Como un show, vamos, ya cuando vi las cosas serias, que no me lo pensaba. Un principio estaba tranquila porque no me lo pensaba lo que iba a suceder. Solamente pensaba que era esa avería y que le iban a arreglar y que ya pasaba todo. Pero luego ahora sí. Y ya por la noche sí vemos las cosas serias y ya nos hemos pasado mal, nos hemos derrumbado ya. El ayuntamiento busca una solución para las 17 familias que se han quedado sin vivienda. De momento, los afectados han sido alojados en un hotel de la capital. Hay 17 familias afectadas. En total son 43 personas. Tenemos ya anoche alojamos a 37 familias en un hotel. A 37 personas, perdón, en un hotel. Cubrimos todas las necesidades que tenían inmediatas de farmacia. Necesitaba alguien que necesitaba insulina. Había alguien que necesitaba una medicación para la epilepsia. El edificio había pasado una inspección técnica en 2013. El ayuntamiento ha anunciado una campaña de revisión de todos los edificios antiguos después de que ya sean dos los que han colapsado súbitamente. Lo que pretendemos es, aparte de revisar los procedimientos, realizar actuaciones sobre edificios que tienen estos años de antigüedad y, aunque sea de manera casual, se han producido dos siniestros en un espacio de tiempo muy reducido. Todo apunta a unas obras de remodelación como causa del derrumbe. Preocupación en Madrid tras el derrumbe de este edificio que tienen a mi espalda. Se trata del segundo que cae súbitamente en la capital de España. El ayuntamiento de Madrid ha anunciado un plan de revisión de todos los edificios antiguos de la capital. José, gracias. Hay revuelo mundial por la aprobación del uso de una revolucionaria píldora que promete incrementar el deseo sexual femenino. Se venderá solo bajo fórmula médica en farmacias de Estados Unidos a partir de octubre. La revolucionaria píldora se comercializará con el nombre genérico de fiblancerina. La pastilla rosada es una alternativa para las mujeres que buscan un tratamiento que mejore su deseo sexual. Adye es una especie de viagra femenino que actúa cuando modifica tres sustancias del cerebro paulatinamente. El efecto neurológico no es inmediato, solo se logra con un tratamiento continuado. Aunque su venta fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, de organizaciones críticas, dicen que podría tener posibles efectos secundarios como desmayos y disminución de la presión arterial. Por esto, solo podrá ser adquirida bajo fórmula médica. Quienes la defienden aseguran que sus consecuencias solo se presentarían si se mezcla con alcohol o con otros medicamentos. También aclaran que está recomendado únicamente para mujeres que no hayan entrado en la fase de la menopausia. Se calcula que tres de cada diez mujeres en el mundo sufren de bajo o nulo apetito sexual y solo el 20% de ellas se anima a acudir a un especialista. Se espera que la píldora milagrosa se encuentre a la venta en octubre en farmacias certificadas de Estados Unidos. Volvemos a Washington. Los nombres de millones de infieles de todo el mundo que usaron la red social Ashley Madison ya están disponibles en Internet. Los datos, supuestamente secretos, fueron robados por hackers hace un mes. Si usted sospecha de su pareja, ya tiene donde resolver las dudas. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Avila. Marta, adelante. Buenas tardes. Para evitar publicar los datos, este grupo de piratas informáticos que se hacen llamar equipo de impacto exigía que la página de infieles Ashley Madison dejara de cobrar 19 dólares por borrar la información de sus propios clientes. Para estos piratas informáticos, cobrar por este servicio era un engaño, pues sus datos quedaban almacenados y por eso ellos pudieron robarlos. Como la página no accedió, cumplieron su promesa y hoy publicaron la información. Así se presume que deben estar la mayoría de sus 37 millones de usuarios en 50 países. Supongo que bastante preocupado, ¿no?, por lo que pudiera llegar esa información a cualquier conocido, a mi familia, amigos. Ya me hubiera desaparecido de mi casa, de toda parte. Algunos creen que la información provocará muchos divorcios. Chao, hay que seguir con una relación con alguien que sea infiel. Nada que ver conmigo. Ella estaría agradecida con los hackers. Pues estaría agradecida con los que lograron hackearlo y me dieron toda la información porque vivir engañado no es nada chévere. Pero hay quienes consideran que estos piratas hicieron un gran daño. La autoridad debe perseguirlos por hacer eso. Otros, en cambio, consideran que no pasaría de una pelea. Y es que intentaría negar la evidencia. La mayoría de gente tiene nombres muy genéricos, así que será muy plausible negarlo. Será muy fácil. Sin embargo, hay más que nombres. Los hackers revelaron cuentas bancarias y hasta fotos de clientes semidesnudos. Por eso a algunos ni les preocupa el tema. Bueno, teniendo presente que mi esposa, ex esposa, es colombiana, estaría encantada de la vida, de ver que no estoy solo. Solo el año pasado esta página de infieles recibió casi dos millones de dólares por borrar los datos de sus clientes, servicio que no cumplieron a cabalidad. Esto es The Washington, regreso con ustedes. Marta, gracias. En Colombia, las autoridades tomaron las primeras decisiones por la mala calidad de la comida que reciben los niños en algunos colegios de la costa caribe. Fueron cancelados los contratos a dos empresas encargadas de los refrigerios. La suspensión a los concesionarios de los comedores escolares de Atlántico y Bolívar comienzan a regir desde el 31 de agosto. En las investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo eran muchas las fallas que presentaban las uniones temporales, alimentar y cábala en el manejo de los alimentos. Por eso en el departamento del Atlántico y en el departamento de Bolívar no vamos a continuar los contratos que hoy tenemos con dos operadores, ni Atlántico ni Bolívar. El llamado de la ministra de Educación es que las concesiones de los municipios como Ciénaga, Sagún y Uribia sean revisados. Al igual es un llamado a evaluar la contratación en La Guajira. Hoy les pedimos a alcaldes y a gobernadores que tienen la contratación de la operación de la alimentación escolar que tomen las acciones específicas que se requieren. El Contralor General de la República aseguró que muchos de estos contratos fueron entregados a dedo. No se está llevando a cabo el proceso de contratación legal que se debe hacer. A partir de hoy se abre la licitación para que el 1 de septiembre los más de 92.000 niños beneficiados de Atlántico y los 100.000 de Bolívar no se queden sin comida. En contraste, los niños colombianos son los segundos más felices del mundo. Eso encontró la Universidad de York en Inglaterra. A pesar de las adversidades, los colombianos insistimos en ser muy felices. Solo lo superan los rumanos. En tercer lugar están los españoles. ¿Qué dicen los niños sobre la felicidad? ¿Qué lo hace feliz? Esta es una pregunta fácil de responder para los niños en Colombia. Varios de ellos aseguraron que poder estudiar y compartir con sus compañeros es una de las principales causas. Yo soy feliz porque en este colegio nos hacen cosas divertidas. Yo también soy feliz porque me gusta hacer las tareas y me gusta la materia de matemáticas. Sin duda alguna, jugar también es una de las razones de esta felicidad. Estar jugando con todos mis amigos y con todas las niñas. Para otros menores, practicar deportes como natación, fútbol y taekwondo los hace muy felices. Lo soy porque todos mis compañeros, compañeras, todos divertidos en las clases de taekwondo, de natación. La mayoría de los niños en Colombia, a pesar de las adversidades, insisten en ser muy felices y disfrutar de su entorno. El dólar costoso en Colombia, que ya está en 3.037 pesos, va a encarecer los viajes colombianos hacia el exterior, pero favorecería al turismo nacional. Desde ya, en Cartagena, los empresarios del sector se alistan para aprovechar la posible bonanza que se avecina. César y Rocío, una pareja de 28 y 29 años, viajaron de Arequipa, Perú, hasta Cartagena para disfrutar de las coloridas calles del centro histórico, de las playas y de la gente que habita en el Corralito de Piedra. Los jóvenes aprovecharon el alza del dólar que supera los 3.000 pesos para hacer un recorrido por distintas ciudades caribeñas. Con el alza hemos podido visitar más lugares y estar, bueno, ver, conocer más cosas. Nos convendría más que siga subiendo como turistas, porque eso nos permite tener más pesos en el bolsillo. El incremento de la divisa estadounidense tiene disparado el turismo doméstico en Colombia, situación que genera gran expectativa para quienes trabajan en este sector. Somos mucho más competitivos, somos mucho más accesibles para que venga mucho turismo internacional. No obstante, el alza del dólar impacta negativamente otros aspectos del turismo. Se van a encarecer los paquetes y, por supuesto, esto va a disminuir también la demanda. Analistas financieros consideran que con el incremento en el precio del dólar siempre habrá quien gane y quien pierda. Una pausa y cuando regresemos, la polémica caza de un jaguar en el sur de Colombia y toda la información deportiva. Ya volvemos. Un jaguar fue cazado en zona selvática de San Vicente del Cahuanca, que está en el sur de Colombia. Las autoridades lo califican como un crimen ecológico. RCN en el lugar de la noticia con Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Consternación y rechazo ha causado en Caquetá la presunta persecución, muerte y caza de un jaguar o pantera honca. La denuncia fue conocida por Corpo Amazonia a través de las redes sociales y de inmediato se inició una investigación para ubicar el sitio y los responsables del sacrificio de este felino, una especie en vía de extinción. En redes sociales fueron publicadas las imágenes del jaguar que fue sacrificado. Los operativos de las autoridades ambientales y militares se concentran en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde al parecer fue cometido el crimen ecológico. Lo que buscamos es dar con los responsables de este crimen ecológico, podemos decirlo, porque han atentado contra una especie que está en peligro, en vía de extinción. La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia y la Policía Ambiental trabajan en campañas de prevención de caza de animales en vía de extinción y procesos que permiten regresarlos al hábitat natural. Un llamado a toda la comunidad para que en primera instancia hagan las denuncias pertinentes a lo que se refiere a este caso específico. La búsqueda de los autores materiales del sacrificio del jaguar se extiende a los departamentos de Putumayo, Huila y Meta. Estos atentados contra el ecosistema son castigados por la ley. Hola, bienvenidos a la Información Deportiva. Barcelona y Chelsea llegaron a un acuerdo para el traspaso de Pedro al club inglés por un valor de 28 millones de euros. El jugador español sería presentado mañana oficialmente. Por su parte, Valencia ganó y aseguró su clasificación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Basilea, Celtic y Schertag también ganaron. Vamos a las imágenes. Victoria del Valencia tres goles por uno sobre el Mónaco de Francia. La primera anotación en el minuto cuatro del primer tiempo por intermedio de Rodrigo Moreno. El empate llegó luego de esta jugada y centro de Martial. Mal rechazo de Vesco y Mario Pasalich al minuto cuatro del segundo tiempo iguala el marcador parcialmente 1-1. A los 59, centro la baja Biati en esta jugada y remata Daniel Parejo el volante de 26 años para el 2-1 parcial. Y el gol del triunfo que aseguró la victoria fue del francés de origen argelino Sofiane Bergouil del minuto 86. Tres por uno victoria del Valencia sobre el Mónaco. El volante colombiano Giovanni Moreno fue protagonista al marcar un golazo en el Clásico de Shanghái por la Copa de China. El antioqueño anotó esta joya de chilena y sirvió para abrir el marcador para su equipo Shanghái-Shenwa ante el Shanghái-Ship. Al final del partido quedó empatado 3-3 y se definió en el desempate desde el punto penal. 4-3 ganó el Shenwa. Pero lo que quedará para el recuerdo sin duda será el golazo del jugador colombiano Giovanni Moreno. En la Copa Sudamericana Atlético Junior tuvo una sufrida clasificación tras caer goleado como visitante 4-0 ante Melgal del Perú luego de ganar como local 5-0 en Barranquilla. El turno de esta noche es para el Deporte Estolima que con la necesidad de ganar recibirá en Bogotá por el juego de vuelta al Carabobo de Venezuela. El vencedor de esta duela lo enfrentará en segunda ronda al equipo Tiburón. La serie está empatada desde el líder del equipo se tiene claro el objetivo. Ojalá. sepamos y intentamos eso que va a ser un partido muy importante para nuestra nuestra carrera futbolística y bueno salir a ganar lo que es lo que nosotros queremos. Lo visto en Valencia da para saber cómo enfrentar al rival. Sabemos que que tiene muy buena media distancia buscamos siempre el arco fuera del área así que hay que estar tranquilos lo manejamos y lo entrenamos la semana para contrarrestar eso. Confianza en lo que hay tiene gamero para el juego de hoy en techo. Tienen que saber que van a representar a todo un departamento a todo un país y que las cosas hay que hacerla bien. Tolima llega descansado al duelo. Esta semana larga que tuvimos nos vino bastante bien para poder recuperar varios jugadores. Pese a estar en casa aprestada se espera la llegada de la afición para buscar el triunfo. Esperemos que también que la gente lo pueda acompañar a nosotros que le hagamos sentir eso a la gente de Carabó. Tolima por la clasificación que le permite enfrentar a Junior en segunda ronda de la suramericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!